Es paradojal esto, que ahora que se está por arreglar definitivamente el incendio en Colombia, tengamos un incendio en Venezuela. Jodido para América. Hay manera muy inteligente hoy de desestabilizar a un gobierno. Eso viene con... Es mucho más fácil de hacer incurrir a un gobierno en estupideces y hacerlo entrar y quedarse de lo que parecía. No quiero decir con esto que eso es lo que está pasando en Venezuela. No sé. Que tienen crisis de abastecimiento y que hay desconformidad de la gente, no tengo duda. Pero dividiría a la oposición en dos ramas. Está Caprile y su entorno, que quiere una salida de carácter institucional, de que se vaya a las elecciones legislativas, que se vaya a la cuestión revocatoria y de otra gente que quiere que se vaya ahora el gobierno. Le quieren dar un golpe de Estado, que se vaya ahora. Ahí están divididos entre eso. Caprile me parece una posición mucho más cuidadosa de no generar violencia. El problema que puede tener Venezuela es que en Venezuela nos podemos ver frente a un golpe de Estado un día. De militares de izquierda. Y con eso la defensa democrática se va al carajo. Sería un gravísimo error. Sería un gravísimo error de que se salieran de la Constitución. Nosotros vamos a tratar de obrar en lo que podamos, tratando de aconsejar y de influir hasta donde podamos, de que esto tenga una salida de carácter constitucional. Porque es lo que más nos convendría a todos.